Un asesinato a sangre fría presentaba cuatro heridas importantes, sin un móvil aparente. No era una mujer amiga de discusiones, ni que tuviera enemigos. ¿Podría una experta en perfiles ayudar a descubrir la verdad bajo una capa de mentiras? ¿Ha considerado la posibilidad de que la víctima haya sido elegida y que el homicidio sea la verdadera causa de este crimen? Las pruebas del crimen, sueños mortales. Situada entre las comunidades de clase media alta del condado de Palm Beach, Florida, Lake Park es conocida por sus cuidados jardines y su precioso puerto. Pero un sábado por la mañana también fue conocida por un asesinato. 9-1-1, ¿de qué se trata? Bien, ahora enviamos a alguien. 10-4, Lake Park, 11. 26, voy para allá. Recibimos una llamada de Robert Spearman, de Lake Park. El señor Spearman llamó a la oficina del sheriff para denunciar que alguien había entrado en su casa y que había encontrado a su mujer inconsciente. La policía y los servicios de emergencia convergieron en el lugar de los hechos. Llegamos y nos encontramos con una mujer inconsciente. Al entrar vimos a una mujer acostada en la cama, boca arriba, medio tapada con una sábana. La víctima era Anita Spearman, de 48 años, ayudante del administrador municipal de West Palm Beach. Acostada en la habitación de invitados, recuperándose de una enfermedad reciente, parecía que le habían golpeado en la cabeza. ¿Así es como la encontró? Sí, estaba exactamente así. Medio cubierta y la pierna le colgaba igual que ahora. Se ve sangre junto a ella. Lake Park, 11-10-4. Necesito que venga aquí la policía científica e inspectores de homicidios. La policía científica registró la casa en busca de pruebas. Busqué heridas en el cuerpo, cualquier prueba que estuviera del cuerpo. Luego también buscamos huellas dactilares, pelos, fibras y cualquier fluido que el sospechoso hubiera dejado tras de sí. Recuperé una huella latente de la palma de la mano en el cabezal de la cama. La envié al laboratorio para que la procesaran y luego ser comparada con los futuros sospechosos. El agente al mando, el inspector sargento, Bill Springer, buscó más pruebas. Hola, Bill. Hola. Aquí es donde se encontró el cuerpo. Estaba en la misma posición que ves aquí. Richter, ¿has encontrado alguna joya? Cuando entramos me di cuenta de que llevaba el reloj y puedes ver la huella donde llevaba el anillo de bodas. El anillo había desaparecido, pero seguía con el Rolex. Springer se preguntaba si se trataba de un robo que había salido mal. El señor Spearman nos dijo que faltaban algunas joyas. Habían mirado en el joyero. También le faltaba una escopeta. Lo más raro es que la mujer llevaba un Rolex, pero no se lo llevaron. Alguien se molestó en quitarle un anillo, pero no un Rolex. ¿Pero por qué robarle una alianza y dejar un reloj tan caro? Teníamos que determinar si buscábamos a un ladrón que la había encontrado en la cama y la atacó por miedo a que lo pillara. ¿Has visto alguna señal de que forzaran la entrada? Cuando hice el examen preliminar del exterior de la casa buscando por dónde entró, no vi que hubieran forzado la entrada. Pero algo saltaba a la vista. La entrada de peatones al garaje estaba abierta. Creemos que entró por ahí y o bien esa persona tenía la llave o se habían dejado esa puerta abierta. La primera persona a la que los investigadores tenían que interrogar era al marido de Anita, Bob Spearman, un rico hombre de negocios. Robert Spearman tenía una empresa constructora marítima y propiedades en la zona costera de un alto valor. Y estaba montando una especie de astillero, hágalo usted mismo. Pero la riqueza de una persona no significa nada para los investigadores. Cuando se trata del homicidio de uno de los cónyuges, primero se investiga a los miembros de la familia, porque son los más cercanos y probablemente sean los que tienen más motivos para cometer el delito. Spearman describió su matrimonio como muy feliz y negó rotundamente estar implicado en el asesinato de su esposa. Dijo a los investigadores que estaba comiendo con unos amigos cuando asesinaron a Anita. Estuvo allí aproximadamente media hora y cuando volvió a casa descubrió que la habían asesinado. Los agentes comprobaron su coartada. Vinieron, ¿lo recuerda? Sí, sí, estuvieron aquí, sí, ambos. Ah, bien. Las camareras recordaban que había estado porque iba todos los días. Y cada día pedía lo mismo. Le conocían muy bien. Iba regularmente y tenía amigos allí, con los que también habló. Así que el señor Spearman tenía una sólida coartada para esa mañana. ¿Quién estaba en casa mientras el señor Spearman se encontraba fuera? Investigamos a todas aquellas personas que tenían la llave de la casa o acceso a la misma. De la empresa de control de plagas investigamos a todos sus empleados. En cuanto a la huella encontrada en el cabezal de la cama, la comprobamos con la de lama de llaves. Pero ninguna coincidía. La policía registró el barrio en busca de alguna pista. Pronto, su esfuerzo se vio recompensado. Localizamos a una persona que describió a un varón blanco, alto, y creo que con el pelo rizado. Llevaba una pequeña bolsa con él y estaba en el barrio a esa hora de la mañana. Pero no fue posible saber de quién se trataba, y la pista terminó en nada. Con muchas preguntas y pocas respuestas, los investigadores pidieron ayuda a Dale Hinman, experta en perfiles criminales. Disculpa. Hola, Dale. Cuando leí el informe del caso, lo que me llamó la atención fue que el delito tuviera lugar a primeras horas de la mañana del sábado. La mayoría de los vecinos estarían en su jardín, jugando, montando en bicicleta, recogiendo el periódico. El asesino había corrido un gran riesgo al entrar en una casa a robar un sábado por la mañana, si eso es lo que hacía. La visita a la escena del crimen de Hinman ayudaría a averiguar si se trataba de un robo que había salido mal, o algo más siniestro. La policía de Lake Park, Florida, confiaba que el agente especial Dale Hinman pudiera proporcionarles alguna pista en el caso de asesinato de Anita Spearman. Es muy importante para un perfilador criminal visitar el lugar donde ha tenido lugar el crimen, para ver si esa casa en concreto tiene algo en particular para que el asesino la eligiera de entre todas las demás. Hola, sargento Springer. Me alegro de verle. Celebro que esté aquí. Gracias. Cuéntame cómo es el barrio. Es muy tranquilo, con un índice de criminalidad muy bajo. ¿Ha habido más robos en la zona? Últimamente no hemos tenido robos, ni a esta hora de la mañana, ni durante todo el día. Muy interesante. Esta es la habitación en la que fue asesinada. Anita dormía en la habitación de invitados porque la habían operado y le resultaba más cómodo dormir en esta cama. ¿Había alguna indicación de que luchara con el agresor o que intentara defenderse? No tenía heridas defensivas. Springer le habló a Hinman de la alianza robada y del Rolex que no se había llevado. Es interesante que robara un anillo, pero que no cogiera un reloj tan valioso. ¿Algo indicaba que el asesino buscara otros objetos en esta habitación? Nada lo indicaba. No había registrado nada. Fueron al dormitorio del matrimonio, donde había robado la escopeta y más joyas. Casi todo lo robó en esta habitación. Abrió el joyero de ahí encima y cogió las joyas. Abrió todos los cajones, pero no se llevó nada. Aquí es donde estaba la escopeta que se llevó. ¿Había algún resto de sangre en esta habitación? No, en esta habitación no había ningún resto de sangre. Yo diría que el delito se inició en esta habitación, como robo de una casa y luego pasó a la habitación de invitados. Lo que no tiene sentido, porque si entró solo a robar y no hay ningún indicio de que luchara o de que la víctima se despertara, ¿por qué ese individuo entró en la otra habitación y atacó a la víctima? ¿Sabes, Sargento Springer? Los datos que tenemos son contradictorios. ¿Ha considerado la posibilidad de que la víctima fuera el objetivo y el homicidio era el móvil y que la persona robó algunos objetos para engañar a los investigadores? Sí, también tenemos en cuenta esa posibilidad. Siguiendo esa hipótesis, los agentes interrogaron a docenas de amigos y compañeros de Anita. Era importante averiguar si alguien le guardaba rencor por algo, si había despedido a alguien, si había denunciado que alguien la acosaba o si algo que hubiera dicho o hecho le preocupaba y pudiera convertirla en su víctima. Tengo entendido que era buena amiga de Anita Spearman. Si alguien odiaba a Anita, los que mejor la conocían no se percataron de ello. ¿Cuánto hace que la conoce? Unos diez años. ¿Diez años? Según sus compañeros y su superior, no era una mujer amiga de discusiones ni que tuviera enemigos. Había estado sometida a un tratamiento contra el cáncer y se estaba recuperando. Y ya pensaba en su jubilación. Otro callejón sin salida. Los agentes se reunieron con la agente Hinman una vez más. Todos fueron a la oficina del forense. Es de gran importancia para nosotros saber cómo ocurrió el ataque físico. Saber cómo fueron causadas las heridas y sus características nos dice qué clase de persona cometió el asesinato. Hola, me alegro de verle. Me alegro de volver a verle. Hola. Presentaba cuatro heridas importantes, agrupadas, en el lado derecho del cráneo. Permítanme que se lo muestre. Presentaba una aquí delante. Dos muy cerca, en el lado donde el hueso es más fino. Y por último, una aquí. ¿Sabe qué clase de arma se utilizó? Las heridas son muy pequeñas. Evidentemente, se practicaron con la fuerza suficiente para fracturar el hueso. Dos de ellas causaron una fractura en el lado derecho del cráneo, con lo que el hueso afectó al cerebro. Algo pesado, pero más o menos puntiagudo. La culata de una escopeta, tal vez, porque nos falta una. Sí, es posible, y coincidiría con el resultado de la autopsia. La ausencia de otras heridas es de crucial importancia para Hinman. Parece que la víctima estuviera durmiendo cuando la atacó, por lo que no hizo ningún esfuerzo para apartarse del agresor mientras la golpeaba. El hecho de que Anita Spearman estuviera durmiendo cuando la atacaron, planteaba significativas preguntas a los agentes. Normalmente, cuando alguien ataca a una persona que está despierta, ésta intenta evitar las heridas. Puede interponer los brazos o las manos, pero sobre todo intentará moverse. Pero en este caso, las heridas están muy juntas. ¿Por qué un ladrón consideraría necesario matar a una persona que ni siquiera sabía que estaba allí? Eso nos obliga a seguir una dirección en particular. Si se hubiera tratado de alguien que hubiese robado en la casa, y luego la hubiera visto a ella, si hubiese amenazado con llamar a la policía, o si hubiera echado a gritar. Es lógico que la golpeara una vez o hubiera oído. Pero la golpeó cuatro veces, y eso sugiere que fue para matarla, y no que le pillaran robando. Anita Spearman no tenía enemigos, que se supiera, pero los investigadores se preguntaban si los tenía su marido. Puede que hubiera algún colega o socio en los negocios o cliente que tuviera algo en su contra, y se hubiera vengado matando a su esposa. Posteriores interrogatorios revelaron que Robert Spearman no era tan querido como su esposa. ¿Es muy sociable o por el contrario prefiere...? Tiende al ostracismo. La investigación de Bob Spearman reveló que era... no tenía amigos ni socios de su mismo nivel. Parecía que siempre se rodeaba de gente que estaba por debajo de él. ¿Es posible que alguien asesinara a Anita Spearman para vengarse de su marido? Si los investigadores pudieran responder a esa pregunta, seguramente tendrían el móvil del asesinato. Los investigadores de la muerte de Anita Spearman se preguntaban si su asesinato era una venganza para enviarle un mensaje a su marido. Todos suponíamos que, en base a cómo ocurrió el asesinato, Anita Spearman era la víctima elegida. Cuando el sargento Springer determinó que ella no tenía enemigos y su marido tenía una buena coartada, el paso más lógico era investigar a sus socios. ¿Había alguien que lo odiara lo suficiente para vengarse matando a su esposa por algo que él había hecho? Era un ángulo prometedor, pero una llamada sorpresa de la policía de Knoxville, Tennessee, hizo que la investigación diera un giro espectacular. Varios meses después del homicidio recibimos una llamada de la ATF informándonos que un departamento de policía local de Tennessee había recuperado la escopeta así como un guante lleno de joyas. Un hombre llamado Sean Dutré lo tenía en su poder. El sargento Springer invitó al agente Hinman a revisar la nueva prueba. Me han dicho que tiene una buena información. Sí, se ha recuperado la escopeta en Tennessee. ¿Y no han manipulado el número de serie? No lo han manipulado. En el registro consta que la compró Robert Spearman. ¿Y quién la tenía? Sean Dutré. Sean Dutré era un estafador que coincidía con la descripción del hombre que había sido visto merodeando en el barrio de los Spearman la mañana del asesinato. Así que este es el hombre. ¿Y qué hay de los objetos que robó? Sí, tenía una bolsa con joyas que creemos las robó de la casa. Pero aún falta la alianza de compromiso y el anillo de boda. ¿Cómo explicó Dutré que tuviera esos objetos? Dijo que los había comprado una persona desconocida. Dutré tenía en su poder los objetos que habían sido robados en casa de los Spearman y coincide con la descripción proporcionada por el vecino. Eso lo convierte en un buen sospechoso. Sí, sin duda es nuestro principal sospechoso. Pero nada parecía relacionarle con los Spearman. El hecho de que Dutré tuviera todos los objetos robados en casa de los Spearman durante el homicidio solo era la mitad de la investigación. Ahora los agentes tenían que determinar si realmente estuvo en Palm Beach en ese momento y que fue él quien lo hizo. Dutré se negó a hablar con la policía. Por suerte, su esposa tenía mucho que decir. Confirmó que su marido había venido a Florida, que lo había llamado desde aquí y que también tenía una bolsa de lona que coincidía con la descripción que nos habían dado. Cuando parecía que el caso había cobrado impulso, recibieron otra sorprendente llamada desde Tennessee. ¿También tenéis un soplón? Con la esperanza de llegar a un acuerdo sobre una acusación sin relación con el caso, Ronald Emmert dijo ser colega de Dutré. Interrogamos a Ronald Emmert. Dijo haber venido a Florida con Sean Dutré. Habían recibido el encargo de matar a la esposa del señor Spearman. Ronald Emmert volvió a Tennessee dejando a Dutré en West Palm Beach para que cometiera el asesinato. La confesión de Emmert dio otro giro al caso. Cuantas más personas participan en el delito, mejor para la policía, porque así puede utilizarse la técnica de enfrentarlos entre ellas. Las piezas de esta conspiración para asesinar a Anita empezaban a encajar, pero los investigadores tendrían dificultades en demostrarlo ante el tribunal, a menos que detuvieran al hombre que lo había ordenado. Los investigadores se habían concentrado en uno de los principales actores del asesinato por encargo de Anita Spearman. Pero aún faltaba una pieza del puzle. Los investigadores sabían que Sean Dutré era el asesino a sueldo. Ahora tenían que determinar quién le había contratado. Para poder hacerlo, la policía le ofreció inmunidad a Ronald Emmert y a cambio el soplón les facilitó más información sorprendente. Emmert dijo que habían recibido 10.000 dólares de Robert Spearman. Este les había dicho dónde estaba la casa y les había dado toda la información necesaria para entrar en la casa, matar a su mujer y marcharse. Una vez tuvimos la declaración de Robert Emmert, le enseñamos unas fotos y reconoció a Robert Spearman como la persona que había conocido en West Palm Beach. El móvil era tan viejo como el mundo. Averiguamos que Robert Spearman tenía una amante y que llevaban bastante tiempo viéndose. Parecía ser que quería librarse de su matrimonio sin que le costara una fortuna. Creemos que el verdadero motivo de Spearman era económico, porque si se hubiera divorciado habría perdido la mitad de sus bienes. No habría podido seguir llevando el estilo de vida al que estaba acostumbrado. De haber tenido éxito su plan, la muerte de Anita le hubiera proporcionado más dinero. Los investigadores averiguaron que poco antes del asesinato contrató un seguro de vida a nombre de su esposa. ¿Y la razón de que Dutresa llevara la alianza y el anillo de la escena del crimen y dejara el Rolex? Los agentes creían tener la respuesta. Creemos que cuando se reunió con Robert Spearman le enseñó los anillos para demostrar que había asesinado a su esposa. Cuatro meses y medio después del asesinato, los agentes acusaron a Robert Spearman del asesinato de su esposa. Robert Spearman fue condenado por conspiración para cometer asesinato en primer grado y la sentencia fue de cadena perpetua. Sean Dutresa también fue juzgado y condenado por asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato y la sentencia también fue de cadena perpetua. A cambio de la información facilitada, Emmer no fue acusado de nada. En vez de apelar la decisión del tribunal, Spearman planeó una elaborada fuga de la cárcel en un helicóptero. Cuando la policía secreta de Florida descubrió sus planes, evitó cumplir su condena suicidándose. Este crimen estuvo motivado por la codicia. Robert Spearman no era hombre que se conformara con la mitad de nada. Lo quería todo y estaba dispuesto a matar a su mujer para conseguirlo. Gracias a la extraordinaria capacidad como investigador del sargento Springer, se pudo desenredar la trama y llegar a la verdad. ¡Gracias!